¿Qué es el sábado 31 de la semana? El sábado 31 de agosto, municipalidad se hace presente en el predio para hacer una inspección ocular, para ver cómo trabajamos y qué manera nos podían ayudar con la organización, pero después al pasar el día, cuando entran, nos damos cuenta que en realidad nos están notificando que si nos ven feriar un próximo sábado, nos van a sacar del lugar y nos van a decomisar la mercadería. Toda esa semana nos pusimos a presentar actas, a hacer el descargo del acta que nos dieron, presentar notas con firmas de vecinos, feriantes, todo para poder hablar con el que correspondía, para poder seguir trabajando en ese lugar, porque desde hace 6 años que estamos trabajando, hay una organización, hace muy poco, pero hace 2 meses que intentamos organizarnos mejor, porque la feria ha ido creciendo de una manera impresionante, claramente por la situación económica que estamos viviendo. No conseguimos del otro lado una recepción, o sea que nos recibieran, pudimos hablar con los directores de comercio, pero una negativa constante al pedido que teníamos, que el pedido es claro, que queremos seguir manteniendo el lugar de trabajo, que como te decía anteriormente, nosotros ni siquiera estamos, porque en un momento se nos ofreció bolsones de comida, de mercadería, que nosotros decíamos, limosna no estamos pidiendo, lo que en realidad estamos pidiendo, ni siquiera el trabajo porque ya no los hemos generado y muchos tenemos otros trabajos, tenemos profesiones, hay muchos docentes, jubilados, pensionados, que realmente no le alcanza y tenemos que salir el fin de semana a feriar. Entonces lo que estábamos pidiendo solo es mantener el predio. Hay una negativa constante, nosotros decimos que el lugar vamos a seguir feriando, y bueno, nos encontramos el próximo sábado con el lugar, bueno, completamente anegado, inundado, porque mandaron cisternas a inundar el predio, eso fue, porque nosotros fuimos, claro, el sábado seguimos feriando, y bueno, obviamente, para no permitirnos trabajar, lo inundaron completamente. Ese sábado, igual nosotros nos presentamos luchando por el lugar, así aunque no trabajáramos normalmente, se hizo presente los inspectores, el director de inspectores, a decirnos que bueno, que nos teníamos que salir del predio y que en todo caso nos iban a decomisar la mercadería, hubo ahí un diálogo no muy amable de ir y venir, cuando finalmente nos dicen que bueno, que vamos a poder seguir trabajando ese sábado, que nos dejaban trabajar ese sábado, que no fue así, realmente lo que hicimos con las compañeras fue luchar por el espacio, no es que ellos nos dejaran así. Actualmente este sábado hemos podido trabajar tranquilos, porque nos hemos presentado donde hemos podido, nota que hemos podido presentar, lo hemos hecho, pero sin conseguir lo que realmente queremos, que es el intendente que nos recibiera para un diálogo, y fuimos a la legislatura también el pasado jueves, nos recibieron, pudimos exponer, las compañeras pudieron exponer cada caso, que estamos hablando de alrededor de 200 familias, entonces es muy difícil tal vez que cada uno pueda expresar cada uno su situación, pero la realidad es que hay mucha necesidad y tal vez eso fue bueno en la legislatura ir para que algunas compañeras pudieran expresarlo. Actualmente el municipio dice que podemos trabajar un poco tranquilos, no sé hasta cuándo nos dure, pero este sábado se hicieron presente, vinieron, también nos hicieron firmar una notificación de cierta forma, donde hay una ordenanza que en realidad es errónea, porque nosotros no somos comercio, y lo que dice esa ordenanza es como bajo comercio, nosotros somos una feria popular, y así queremos seguir manteniéndonos, y bueno, vino desarrollo social a ver la situación de cada uno, pero fueron muy pocos a los que se le pudo hacer tal vez una encuesta de su situación económica. Su solución es trasladarnos a otros predios, porque ellos dicen que en el lugar donde estamos trabajando, no estamos trabajando en condiciones o vacinados, pero las opciones que nos están dando son en peores condiciones, es un tierral abandonado directamente, o la otra opción que en un momento nos pareció un chiste fue en unas instalaciones de changomás, que queda alrededor de la barraca, y otras opciones, bueno, no son opciones directamente, las escuchamos por escucharlas, pero es muy claro nuestro pedido de mantener el lugar y que nos estuvieran ofreciendo otros terrenos privados, porque pueden decirnos que un tiempo no nos vamos a pagar, pero luego, ¿cómo nos manejamos? Porque claramente no todos contamos con las mismas opciones para poder pagar. Yo soy de ahí, de cerca de la feria, vivo a una cuadra y media, y sí, se hace mucho que se hace esto, o sea, se lleva tanto usado como nuevo, y yo soy una de las más viejas que iba al EPAC, de la feria antes, aparte, y de allá, bueno, lo sacaron y después lo volvimos de vuelta acá. Yo hace más de seis años que estoy yendo a esa feria, más de seis años, somos de ellas, compañeras de ellas, las más viejas, y para mí es un encanto ir, el MAS me ayuda muchísimo, muchísimo, pago un alquiler de 250 mil pesos. Somos dos personas, yo a mi marido, él trabaja, pero no le alcanza porque son trabajitos. Yo soy pensionada porque tengo una discapacidad, y eso no me da para salir a trabajar afuera, porque nadie me recibe. No tengo audífonos porque son carísimos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? También como ella, llevamos ropa usada, compramos mercadería para revender, pero la feria para mí es una ayuda muy grande. Por eso voy, no voy porque me gusta, porque es una ayuda para nosotros. No solamente para mí, para ella, como para ella, para todos los que hacemos feria. Pasamos calores, fríos, a lo que sea, lluvia, pero nosotros estamos todos los sábados ahí porque es una ayuda muy grande. Yo no sé lo que comprarme por esa zapatilla nueva de año, esto, esto, esto es todo de la feria Luzado. ¿O no? Nos vestimos todo de ahí. Es que es así, no. Para mí es una gran ayuda esa feria. Por eso pedimos que nos ayuden para que nos quedemos ahí, porque también es un buen punto para muchas personas, no solamente para nosotros. Entonces, eso es lo que vemos nosotros, que nos dejen trabajar tranquilos. No molestamos ni le robamos a nadie. Y además, cuidamos la limpieza de ese predio. Por eso, para mí la feria esa es una casa más. Y además, para muchas personas, porque esto me lo han dicho, es un lugar que si a nosotros nos corren, nos vamos a estallar muchísimo. Somos muchas las conocidas. Hay muchas personas que se vienen a pasar el día ahí para estar en sus casas, y después hacer algo. Es una ayuda muy grande, por eso yo pido también que nos ayuden a quedarnos ahí. La feria está en el barrio Buena Nueva, entre Higuerita, Roca y Rópolo. Estamos todos los sábados, hay compañeros que llegan a las 5 de la mañana, pero más o menos funcionan desde las 8 de la mañana hasta las 5 y media, 6 de la tarde, que son los últimos puestos que se van. Hay unos que vienen más temprano, se van al mediodía, para no poder gastar en comida y otras cosas, entonces se vuelven a su domicilio. Y otros que hay más en la tarde y otros que estamos todo el día. Como decía antes, son diferentes realidades, y gracias a las ferias populares, sobre todo, que ayuda a diferentes personas en un montón de necesidades. Personalmente, gracias a las ferias populares, yo me recibí, tal vez no puedo ejercer en este momento la profesión, porque o no hay trabajo, o la paga realmente llega a ser un chiste. Entonces lo que decidí es seguir con mi emprendimiento, porque ya lo tenía ya sólido, y entonces ir a feria el sábado y domingo a mí me ayuda, la verdad, un montón, es mi ingreso. Y he decidido apostar más por eso que por mi propia profesión, porque a veces se nos dice como que, bueno, que nos pueden dar cursos, oficios, y nuestra respuesta es que en nuestra feria hay profesionales, hay gente con trabajo en blanco o negro o fuera del trabajo formal, pero ni aún así, con esos trabajos, con esas pensiones, con esas jubilaciones, no nos alcanza y por eso se sale a feriar. No es también solo por gusto. Sí por una cuestión de compartir, pero no es solo por gusto que se va a feriar, es por la necesidad también de que realmente no alcance. ¡Gracias!